Karim Benzema ha sido el protagonista de una montaña rusa de emociones en el partido del Al-Itihad frente al Al-Wadah, válido por la Liga Saudí. El francés pasó de héroe a villano y nuevamente a héroe dentro de los 90 minutos. Benzema comenzó anotando este gol que para la mala fortuna del francés fue anulado por una falta previa. Con el tanto anulado, el Al-Wadah aprovechaba y marcó un gol poniendo a Benzema y al Al-Itihad contra las cuerdas. Un penal a favor del Al-Itihad parecía ser la oportunidad perfecta para el empate. Benzema tomó la responsabilidad pero el destino no estaba de su lado. El portero le atajó su disparo, pero la mala suerte no terminaba para Benzema. Un segundo gol suyo fue anulado por una mano involuntaria. Estaba siendo una jornada para el olvido hasta que llegó el momento de la redención. Con el tiempo agotándose, Benzema se vistió de héroe. En una jugada magistral regateó al rival y brindó un pase de la muerte a su compañero, que solo tuvo que empujarlo al fondo de la red. La jugada de Benzema ha traído recuerdos al madridismo, quienes han querido comparar con la genialidad de hace unos años en el Vicente Calderón, que terminó con el gol de Isco al arco. ¡Suscríbete al canal!